Sí, quiero jugar otra para ganar y también porque no me apetece, es que si me duermo, sé que mañana voy a trabajar y no quiero ir a trabajar, si me quedo toda la noche jugando, pues igual, me duermo y nunca voy a trabajar. A dormir, hijo de la gran p***, a hacer respawn a tu casa. ¡Hermano! Ya van dos partidas en este mapa que hay un subnormal esperándome ahí, tío. ¿Cómo lo sabes? ¡Hermano! El mozzi está abajo, no sé dónde estará el pulse. Como vuelo en su cuadro aquí, voy a salir y vamos por los cielos. Tengo un dron encuadrado. Te lo chequeo, te lo chequeo, had a feeling. Qué gilipollas, ya está, bro. Creo que me puedo comer por esto, no sé cómo se llama, server o... Cuidado, Leon, que te estás cruzando en mi mirilla. Cojete el de Fio, que lo dejo ahí al lado de la ventana, eh. ¡Ay, p*** m***! Me matan desde la m*** que ya, tío. Me ha tocado. ¡Mírame ese de nuevo! ¡Eh, sale, 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 sale! Está... en el... jode, tío. En el bridge, a la izquierda en un mueble, loco. Vale, ya sé dónde estás, eh. ¿Dónde el maestro antes hizo la kill del p***? Sí, izquierda, izquierda... ese mueble, pero el de enfrente. Es un easy kill, eh. ¡No sé quién es el otro, pero...! Sí, es muy easy kill ese, eh. Se ha puesto ese una m***. Ven, muérete. Abre esa barricada, Leon. ¡Abre esa barricadela! Está derecha, derecha. ¡Derecha, derecha, David! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Derecha, derecha, 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 derecha! ¡Derecha! ¡Monstruoso Davison Crusoe! JUGADOR DE COMETITIVO ESPAÑOL. Acabo de descubrir como hacer el video Es la otra bomba chicos Podéis comer rápido los 3 Cuidado ese 4 Buena Va de vertical la comes eh Si estás abriéndote la pared Si vas de vertical te la comes O espérate incluso puedo ir contigo rápido Abres y yo apunto Espérense Cuidado cuidado no muráis Hay gente aquí eh no Es aquí es aquí Es esta ventana Si pero que hay gente hay gente aquí Yo he brinchao esto Esta la afro aquí Esta la afro aquí Se fue la afro Se ha ido Vale No hay cepo eh no Como mola Abro Que se fue para aquí pero no Por aquí se puede entrar Es que no soy No me soy aún Gente he brinchao lo de al lado Dale bajo bajo Estas solo mi Cuidado que te coja No entiendo es que aún no me sale vertical Pero hago vertical pero no No La caveira tío No Mira donde esta el perro tío Carambao y me ve Mira el drone cuba ¿Los izquierda? Rápido Está aquí la caveira vale Detrás de esta caja Carime si se mueve No Me mata de wallbang Siga atrás Siga atrás Siga atrás Siga atrás Siga atrás Siga atrás Espere grande Espere grande Lo drone vamos Y vamos a hacerlo bien Porque este mapa como piegas una ronda Vamos a entrar por el bridge de David No abra el techo No yo creo que vamos por el bridge de David Se le escucha Alta la Está en pin pin 2 Está en pin 2 En la puerta de pin 2 Voy, a mover, ¿eh? ¡Ah! A la otra bomba. Está movido. Voy, voy contigo. Espera. Pin, pin, pin. ¡Vuelvo, vuelvo, vuelvo! Sí, está... ¡Ah, está bien! Ah, está bien, está bien. ¿Pingar aquí? Sí, pero no sé, no lo has dado. Mother. Has disparado muy a la izquierda. Bueno, yo diría más arriba. ... porque va... O sea, un anti-bridge porque va a pasar lo que ha hecho David. Bueno, le tiras un C4 a la mira. No, no, lo que ha hecho David. Claro. ¿Qué hizo David? ¿Toxiquear? Ah, hoy me he colado. ¿Toxiquear? Sí, por al CREED. Por CREED. ¿Toxiquear, dice? Mato por CREED y se mató a todo. Perfecto, un poco Woody. Qué buenísimo. ¿Por CREED? ¿Assassin CREED? Sí, esto. ¿O CREED el boxeador? No, no, Assassin CREED. Ahora, eso, ¿verdad? Dime, David, perdón. Marcillo es el nombre de CREED. ¿Morcilla? ¿Morcilla? Sí. ¿Morcilla? Me gusta la morcilla, tío. Está rica. Sí, yo sabía que tú... Mañana voy a... Seguramente coma morcilla en el Wachinches. Te voy a mandar una foto cántica. Comiéndome una morcilla gorda y negra. Ay, peluda. Camarero, esta morcilla tiene un pelo. Señor, ¿puede sacarse mi pene de la boca? Nada que ver. Me ha pasado. Me ha pasado. Me ocurrió en un restaurante, tío. Sí. ¿Cómo? Nada, finulaya, tu rollo. Funciona, entonces. No tiene mala pinta, ¿no? No, no, muy mala, ¿eh? ¿Qué hace aquí un escudo? David, hay preguntas que es mejor no preguntar. Tú disfruta de ese escudo ahí. Bueno, me atras, ¿eh? Hay alambres, hay alambres y todo. Ha puesto solo una mira, ¿no? La de atrás ya la voy cerrando. Solo... Solo puso una mira, la otra no cerrando. ¿El Edge muerto? El Mario se fue de aquí ya, no tiene pinta de que... Bueno, lo que estaba probando con la Ela ya lo hice, ya. Arriba de verde. Verdes. Sí. Muñoces verdes. Aquí, aquí. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo sí llegué. Tú eres Coca. Vale. Sí, Coca Heavy. Está ahí en el lobby. Está conmigo en la mitad ya. Sí. Y le mató... Tío, qué hijo de... ¿Está tocado, Candy o no? Sí, sí, sí. Está tocado... Ah, vale. El Maverick va muy low. ¿Candy? Lo puedes matar con una Sammy. ¿Candy, Candy? ¿Yo? Sí. Maverick va low. Ah, no, no. Es un escudo ahí, chicos. No sé. Oye, Sammy. ¿Quieres hacer de trollear, tío? Come dragones. Oye, si te pasa esto. Se metes aquí dos que iba así que ya. Toma por culo. No, si se ha ido. O sea, eh, tampoco. El Maverick va low, eh. Finca boots. Finca boots. Pero si os podéis curar. Ah, vale. Nadie finca, ¿no? Otra a mí no la puedo poner aquí también. Mira ahí. Ha forzado, mirando a... Muerto el Maverick. Está ahí. Ahí ese. Cúrate, cúrate, coca. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Abajo escalera, dónde? Eh, en... Dijo cúca. Dijo cúrate, cúca. Sí, sí, alguien. Bueno, llamarme por mi nombre. La mil, güey, eh. Otra mil, la mil. ¿Lo puedes poner aquí, güey? Aquí. Dónde están los agujeros de Maverick. Perdón, ¿dónde? ¿Pegado a ti o...? Alá, va por culo los agujeros de Maverick. ¿Este teléfono? ¿Qué está haciendo? ¿Está droneando? ¿Te estoy diciendo que están encuadrados? ¿Van a entrar ya? ¿Ya entran? 3, 2, 1. No, come dragones. ¿Qué hace? Hostia, espérate que me está llamando Movistar. Mamá, que ya ha cenado. Quiero dar una oferta de... de... de internet. Lo de la ayuda encuadrado... Gracias, eh, muchachos. Un minuto, pidiendo puta ayuda. ¿Está abajo o arriba? Están abajo. Si era tan sencillo como asomar pasarela y se les mata. ¿Dónde vas a caer las cámaras tú, Federico? Hostia, al que le metí el guante apante. Jajaja. El pobre. Hay uno con David en brecha. Voy, David. Me van a matar a mí, tío. No me extraña que perdamos, tío. ¿Hay uno para así? Oigo, me ha pegado. Claro. ¿Cuándo así vamos a perder todas? Justo, corajo. Hermano, había cámara donde el lecho. Sí, hombre. Y te la raro. ¿El este? Yo, yo, yo. Me quedo aquí quemando... Hostia. Ahora una Zami con la skin de... de esta. Las plantas. Y me tiene que venir un puto bravo. No, no termino yo de ver esa mira, eh. Igual. No consigo subirme. Manitas. Ahí, ahí. Ya me subió. Está abajo de blue, eh. No jodas. Pero no sé por qué en Tik Tok es así. Bueno, es que en Tik Tok la gente no está como en Twitch. Es otra mentalidad. Lo entiendo también. Me quemo. Me quemo. Uno muerto ahí fuera. Puede que fuese Lace, eh. Brecha abierta, transporte impedido. Sí, te ha matado a Lace. El otro es una osa ahí. El Slech no sé dónde está exactamente. Está conmigo el Slech. Conmigo. ¡Ah, muero! Me la tira mal la granada, hermano. Está conmigo el Slech. El otro está aquí en la calle conmigo. ¿Qué haces ahí, cabrón? Soy una planta. Tres one-taps al mismo tiro, loco. Tienes impactos, David. Si tienes impactos, ven. Que matamos a la osa. Está ahí, fuera. Piqueas rápido, tiras una impactos y le piqueo. La piqueamos los dos. No sé. Tres one-taps al mismo. Tres un vago, tío. ¡No la hagan! Le he fallado y aún así se ha movido. Mira que... Fallar ese impacto era difícil, eh, pero... Es que os habéis puesto dos en medio. Cuando uno le echa ganas... ¿Cómo a tiro un impacto para no haceros daño? Si, sí. Me da el patacuido. ¡Dónde está el patacuido! ¡Lo quiero yo! ¡Boom! ¡Boom! ¡No seas perra! ¡No seas perra! ¡Ruby no seas malo! ¡Ruby no seas malo! ¡Noo! No es que lo voy a cargar, lo he tirado. A cuchillo, no tiene balas. Ay, tío, pensé que... Pensé que lo había matado, loco. Caldigo, le dispara mucho. 3 1-taps en 3 rondas seguidas 3 1-taps al mismo tío al mismo tío mira la montante conquistando el mundo ya me lo diría con la cabeza de haber estado en toda la televisión 3 1-taps al mismo tío